¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Pica, esto es Programas Inteligentes con Adolescentes, estamos listos ya para regalarte la mejor información, la más entretenida, la más divertida y la más veraz de la televisión. Estos son los titulares del día de hoy. Hoy en tu noticiero Pica, estuvimos en Cotoca, Santa Cruz con Daniela, la niña ceramista. Y no te pierdas nuestro Pica Express con la Feria de las Culturas Urbanas. Y para terminar en nuestro Pica Gourmet, nos servimos un delicioso pique macho. Esto y mucho más en el noticiero que más te informa y más se entretiene, porque si te pica, te rascas. ¡Pica! Estuvimos en Santa Cruz de la Sierra para conocer a Daniela, que nos muestra, nos abre las puertas hacia su arte, la cerámica. Vamos a conocerla. Cotoca es una bella población cercana a la ciudad de Santa Cruz, que se caracteriza sobre todo por dos aspectos. La milagrosa Virgen de Cotoca, que atrae a muchos visitantes, y por el barro. Tradicionalmente sus habitantes, sobre todo las mujeres, se dedicaron a la alfarería y cerámica, su bella artesanía de barro. Y hoy, por suerte, las jóvenes mantienen esa bellísima tradición que continúa. Yo me llamo Daniela, estamos acá en el taller, en el taller de Cotoca. Yo tengo 14 años. Desde muy chiquitita, mi madre me enseñó a realizar todo esto. Hacemos para echarle jaleas, para los adornos, así como estos, así mismo. Muchos objetos para diferentes cosas. Macetas, alcancías. Se pueden hacer infinidades de cosas con lo que es el barro. Mi abuela hizo esto casi toda su vida. Entonces les enseñé a sus hijas. Fui aprendiendo de mi tía y de mi madre. Toda la familia casi trabaja en esto. Me siento artista porque veo que lo que yo estoy realizando, mi trabajo que estoy realizando, es de utilidad para otra gente. Cada modelo nuevo le va gustando más a la gente. Conforme yo he pasado el tiempo, he ido aprendiendo más y he aprendido a darle más calidad a estos productos. No es fácil que quede así, de hermoso, podría decir yo. Me enorgullece que sepan que puedo realizar esto. ¿Cómo puedo hacer que dar una pieza? Siempre he querido estudiar Derecho. Porque me gusta la justicia, las leyes, me gusta decir esto no, esto sí, por qué, tenés la razón, no tenés la razón. Me gusta decir, dar opciones, dar ideas en el curso. Mi primer año voy a saltar en una comparsa. Es algo que había esperado. Siempre voy a mirar el curso. El curso se le llama la comparsa, que pasan saltando. Me gusta el fey, los amigos. Ya se acercan mis 15 y creo que va a ser un cambio muy radical para mí. Van a venir cosas nuevas para mí, cosas nuevas. Realizar todas estas cosas de barro es lo más maravilloso. Es descubrir todo lo que se puede hacer, cómo se empieza una pieza y cómo puede llegar a terminar una pieza. Eso es lo más maravilloso para mí. Gracias Daniela, de verdad ha sido muy interesante conocer tu actividad. Invitar a todos los que vayan a Santa Cruz a visitar a Naceramistas para comprarles esas hermosas cosas que pueden hacer con las manos. Qué bello. Por fin, los científicos de Harvard inventaron lo que siempre habíamos soñado. Sí, como lo estás escuchando. Las espadas láser estilo Star Wars son una realidad. Estos científicos hicieron un experimento para que la luz no solo ilumine, sino también se comporte como masa, como algo concreto, duro. Aunque en realidad no era eso lo que estaban buscando, pero lo encontraron. Por suerte, el mundo estará protegido ahora que la fuerza nos acompaña. ¡Chan, chan, chan! Se acercan las elecciones y si es la primera vez que votas, debes saber también que puedes ser elegido como jurado. Para saberlo puedes entrar en la página del órgano electoral plurinacional. Y si la lista tarda en cargar, también lo sacaron en otros medios. Hay listas en la página digital de Airball y El Deber y también de Cambio, pero seguramente otros medios también pueden estar haciendo lo mismo. Recuerda que es tu derecho y tu obligación, así que busca tu nombre en la lista. En la Ciudad de La Paz se llevó a cabo la Feria Urbana, donde hubo autos, capoeira, skaters, bicicletas, música en vivo, muchísimas, muchísimas cosas divertidas. Vamos a ver. Hola, Pica. Mi nombre es Claudio y estamos aquí en el Parque Urbano Central, en la Feria Urbana. Ahorita estamos construyendo una rampa. Vamos a hacer dos obstáculos nuevos, gracias a la alcaldía y vamos a patinarlos después. Todas estas cosas hacen ver al público en general, los diferentes tribus urbanos. Los de Breakdance, sinceramente nunca había visto a bailar y hoy los acabo de conocer, son geniales. Un grupo de pilotos del Lloyd Aéreo Boliviano le gustaba ir a un restaurante en el Prado de Cochabamba. Para irse a sus casas, pedían algo para picar y para que se les pase la borrachera. Entonces, Evangelina Rojas Vargas le preparó un piqueo con mucho picante para pasar el alcohol. Así nació el Pique Macho. Este plato consiste en asar cebollas, morrones y tomates junto a la salchicha, chorizo y carne de res. Esto acompañado con papas fritas en bastones, huevo duro y harto locoto. Pero Pica te tiene una propuesta. ¿Qué tal si en vez de usar la carne de res, la salchicha y el chorizo, usas carne de soya y así tienes un delicioso plato vegetariano? Deli, vegetariano a lo macho. Gracias por acompañarnos. Este es el final de Pica, programas inteligentes con adolescentes. Mañana se viene Amancaya Román de vuelta después de un mes de ausencia. Gracias, adiós. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.